El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este domingo el inicio de los trabajos de la refinería Dos Bocas en Tabasco. El mandatario insistió que con la nueva refinería y los trabajos de rescate y modernización de las seis plantas de refinamiento que ya se tienen, se logrará la autosuficiencia en la producción de gasolinas y diésel y se comprometió a que los precios de estos van a bajar cuando las refinerías estén ya trabajando y operando. Por su parte, la secretaria de Energía Rosional informó que ya se cuenta con la manifestación de impacto ambiental por parte de la Semarnat y en dos semanas van a presentar el estudio de riesgo ambiental y manifestación de impacto ambiental regional. Recaldo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, dio a conocer esta mañana en la conferencia de prensa matutina que la Fiscalía General de la República detectó un software en una gasolinera en Campeche que rasuraba los litros de combustible. El titular de Profeco explicó que en la gasolinería ubicada en Champotón, en la carretera Ciudad del Carmen, con razón social, combustibles e imágenes ADCV. Se revisó una de las bombas, se abrió la caja que tiene dentro para revisar la tarjeta que la controla y ahí se encontró este software conocido como Rastrillo. Finalmente anunció que se va a implementar junto con la Secretaría de Seguridad un operativo en 71 gasolineras del país para hacer una revisión a fondo, ya que se estima que un 8% de las estaciones de servicio podrían estar utilizando este software, un programa llamado Rastrillo. Y respecto a las revisiones ya realizadas, se informó que 8 gasolineras no se dejaron verificar, de las cuales 5 están en el estado de Puebla y de ahí se detectaron otras 29 con más irregularidades. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo otro fin de semana característico con su ritmo de ataques a través de Twitter hacia México. El tema, migración. Dijo que el problema es que México es un abusador de los Estados Unidos tomando en cuenta todo de ese país, pero nunca dando. Así ha sido durante décadas, dijo. Esta fue una de sus tantas respuestas a la solicitud del presidente López Obrador de la propuesta de que haya diálogo para analizar la crisis migratoria. Pero Trump, en lo suyo, tuiteando. El problema es que ellos, o sea nosotros, han estado hablando por 25 años. Queremos acción y no pláticas. Ellos podrían resolver la crisis en la frontera en un día si se lo propusieran. De otra manera, nuestras compañías y trabajos estarán regresando a los Estados Unidos. Ese fue el tono de la respuesta de Trump ante la propuesta de diálogo. Y bueno, justamente para que haya diálogo, está planeado que el próximo miércoles habrá un encuentro. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ofreció una conferencia de prensa este lunes desde Washington, en el que dijo que México está dispuesto a seguir trabajando con Estados Unidos para tratar temas de interés común. Ebrard apuntó que la imposición de aranceles a México tendrá un efecto contraproducente y no va a disminuir el flujo migratorio. Esto luego de lo expresado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De acuerdo con el 100% de las actas computadas del programa de resultados electorales preliminares en el Estado de Puebla, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y Partido Verde, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, ganó la gubernatura poblana con más de 600 mil votos. Jaime Bonilla, en Baja California, le arrebató la gubernatura al PAN. Allá luego de 30 años de gobierno de Acción Nacional, Morena le ha quitado la gubernatura al PAN con el 100% también de las actas computadas del PREP. El candidato de Morena es el virtual ganador a la gubernatura con el 50.7% de los sufragios que se emitieron este pasado fin de semana. Y hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento en este inicio de semana. Les invito a que consulten, a que vayan al nuevo portal de Claro y Directo www.claroydirectomx.com o CID Noticias MX. Los invito. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le doy las gracias. Les deseo muy buenas noches. Mañana, en punto de las 2.30, los espero en la transmisión en vivo a través de Facebook y de YouTube, en este mismo canal. Mientras tanto, pásenla ustedes muy bien. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.